Oh, wow, caramba, te voy a pasar una cosa aquí bien interesante, Miguel, lo acabo de ver. Y aunque es cierto, me interesa la foto para el mensaje que está mandando. Por supuesto, el mensaje de Orlando Camona también, pero la foto habla mucho más que 100 palabras juntas, que mil palabras juntas. Es un mensaje alto y claro para los Marlins de Miami, esta vez al dueño de los Marlins, con unos fanáticos que están bien dolidos, no necesariamente con el canje solamente de Arraes, que esto viene por ahí. Según Orlando Camona, un agente protestando en la puerta de las falidas del Leo Van Dippo, alzando su voz en frustración por el cambio de Luis Arraes, llamando al dueño de los Marlins de Miami, Bruce Sherman, que vende la franquicia. Insisto, una foto de Jordano Carmona, de pelota cubana. Y los carteles hablan por sí mismos, Sherman, sell the team, la bandera americana en el fondo, los Marlins de Miami. Y los fanáticos estamos cansados de ser engañados. Yo el otro día lo mencioné por acá y nadie se montó en ese tren. Pero yo creo que sí, yo creo que ya a estas alturas los fanáticos de los Marlins, yo creo que desde la Florida, desde que estaban o desde que eran el equipo del Estado, no el equipo de la ciudad de Miami, han faltado el respeto constantemente a los fanáticos. Yo creo que el cambio de Arraes, sin discusión, es otra otra gota más en la copa de los fanáticos de los Marlins, molestos con un equipo que no defiende la identidad del equipo, que no defiende a la relación pelotero fanático. Incluso que estuvo Arraes un año y un tilín, un año y un tilín estuvo Arraes. Nada, una gota estuvo Arraes ahí y los Marlins se deshicieron de él con la tranquilidad más grande del mundo. Y vamos a ser el último, no va a ser el último. Los Marlins que dicen que están en reconstrucción, los que le quieren tirar la toalla, y aunque ciertamente debe estar en reconstrucción, ¿por cuántas reconstrucciones van los Marlins? ¿Qué hechos que hacés de patraco con Stanton? ¿Qué hechos que hacés de patraco con Yedich? ¿Qué hechos que hacés de patraco con Real Muto? ¿Para dónde voy? ¿A qué época voy? ¿Qué quieres? ¿Garichéfilo, Albalú, Iván Hernández? ¿A dónde? ¿Qué época voy? ¿A qué época voy donde los Marlins han hecho así, a diestra y siniestra, cuando tienen un poquito de talento, vende, 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 vende? Incluso pagando la mayor parte del salario de Arraes. Que tú dices, bueno, y entonces unos Marlins de Miami que ciertamente no respetan a su fanaticada. Unos Marlins de Miami que piensan en ganar tres pesos y no quiero montarme en el tren de poca cosa, poco caso, pero verdaderamente son poca cosa los Marlins de Miami. Coño, caramba, con mucho respeto a los seguidores del equipo, cuando no son capaces de tener otra fórmula que no sea. Vamos a un equipo, a ver si ganamos, no funciona, vende, vende, vende. Coño, tengan un poquito de paciencia, desarrollen las granjas, trabajen, denle un poco más de libertad a los peloteros, a reconstruirse ellos mismos, a crear la maldición del exilio cubano que cayó sobre los Marlins, dice Valdeos. Bueno, también puede ser, pero no es la primera vez, o sea, que están malditos hace rato, están malditos hace rato y esta vez casi que se lo buscaron. Los Marlins verdaderamente una pena. Los Marlins es para nunca acabar, dice Joder Toledo. Dice la señora del año pasado, eso es muy buen trabajo. Estamos hablando de la gerente general, de la gerente general, primera gerente general mujer en la historia del béisbol de Grandes Lías. En aquel tiempo todos ellos se podían haber jugado a Grandes Lías, si lo hicieron uno junto y triunfaron, ¿por qué no lo podían hacer? Tú no sabes de pelota, Daniel Sosa, con todo el respeto. La gente dice, no, ¿qué tú te crees? No, yo no me creo nada. Cuando hay 150 peloteros que todos los años, a gente que le paga eso, no a ti que tú no sabes de pelota, a gente que le paga por eso, los escados dicen, firma este, y lo firma y no llegan a ningún lado. A ningún lado, prospectazo 33, colegial, prospectazo. ¿Dónde llegan? O sea, ¿a quién le ha dado caso? A Marquetti y a, ¿cómo se llama? Y a Duniel Sosa. ¿Y ustedes quiénes son? Escados que le pagan su salario. Así, vaya, coge tu dinero para que me busque talento y te tengo 20. Y de los 20 llega uno. O sea, gente que le paga para eso, se equivoca. Y nosotros, los mortales, no, nosotros sí sabemos que fulanito hubiera pichado. Aparte de los nombres que digo Marquetti, ¿lo vamos a escuchar hoy? ¿O lo vamos a escuchar hoy? No quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero no se engañen más. Gente dándole con una mano a la pelota y dándole línea entre la selección. Gente dándole con una mano a la pelota y dándole línea para acá, convirtiéndose en triple. Por favor, no se engañen más. El alumín engañó a todo el mundo. Los mejores equipos amateur del mundo. Amateur Marquetti. Vamos a estar hablando de eso. Amateur Marquetti. Amateur Marquetti. Amateur Marquetti. Amateur Marquetti. Amateur Marquetti. ¡Gracias!